Música Hoy se está dormida, haz por el cantar, el ángel de este sueño, hoy te viene a saludar, el ángel de este sueño, hoy te viene a saludar. Música Eres una estrella, el ángel está guiando, quisiera estar yo contigo, para estar de chuchu lukeando, como los pajaritos, que siempre se están amando. Música Yo no soy tu amante, tu amante, siempre soy, primero muestro que olvidarte, porque tú eres mi ilusión, primero muestro que olvidarte, porque tú eres mi ilusión. Música Música